Llegó Gustavo Petro Barranca Bermeja y fue recibido por la candidata a la Alcaldía, Claudio Andrade, para participar del evento que se llevará a cabo hoy a partir de las 4 de la tarde en la cancha del barrio La Floresta. El Senado reafirmará su respaldo al aspirante por el partido Colombia Renaciente, UPEI, Colombia Humana, y extiende la invitación para que con su presencia apoyen a una mujer para ocupar el primer puesto municipal. Amigo y amiga barranqueña, los invito a acompañarme hoy a las 4 de la tarde allá. En la cancha del barrio La Floresta. En el barrio La Floresta, así que bienvenidos en la cancha de ese barrio, estaremos con Claudia en un encuentro juntos por lograr una barranca Bermeja Humana. Con este espaldarazo, el Senador Gustavo Petro espera aportar para que por primera vez Barranca Bermeja le dé la oportunidad de ser la primera mujer de llegar a la Alcaldía del Puerto Petrolero.